Saludos hermanas, Estilo Cerrado, Juan Emeche y Producciones, lo presentamos en vivo sedales, y para toda la gente de la pancha, y para todos los que tienen dos, ahí está, solamente dos mujeres en la vida, así como tú, si una se pone celosa, la otra se pone cariñosa, eso, que bonito, así dice mi amigo Alex, Era dos hermanas, que a mi me quisieron, y las dos tenían, corazón sincero, hasta por mi suegra, yo soy bien querido, será porque también a ella yo la quiero Dentro de mi pecho tengo dos mujeres, una colorada y otra rosadita Ay, la colorada es mi enamorada y la rosadita es mi cuñadita Óyeme, Alex Pérez, esta es para ti mi hermano, la canción dos hermanas, para que lo goces Siempre por la esperanza Eran dos hermanas que a mí me quisieron y las dos tenían corazón sincero Hasta por mi suegra yo soy bien querido, será porque también a ella yo la quiero Dentro de mi pecho tengo dos mujeres, una colorada y otra rosadita Baila colorada es mi enamorada y la rosadita es mi cuñadita ¡Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana! Si la ley me permitiera, con las dos me casaría ¡Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana! Si la ley me permitiera, con las dos me casaría ¡Qué buena moza mi cuñada, que buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana! Si la ley me permitiera, con las dos me casaría ¡Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana! Si la ley me permitiera, con las dos me casaría ¡Qué buena moza mi cuñada, que su hermana se ríe, su hermana se ríe, su hermana se ríe! Oye, Wilmer Díaz, salida Esta es tu canción, mi hermano ¡Vamos a gozar! ¡Uh, ja, ja! Y me hará, me delicina, con todo mi amor Y me abrazo, te llevo mi corazón Artidoro Díaz Quiroz Dirigente de Molinos del Norte Y usted lo ven y verás ¡Por todo el Perú! ¡Juanes Luzi! ¡Por todo el Perú! ¡No lo que sí! ¡Oye, me concito jara! Y la cabeza me diga, salta toda mi gente Y la cabeza me diga, salta toda mi gente ¡No hay mucha reta, buena moza mi cuñada, buena moza mi cuñada! ¡Qué buena moza mi cuñada, qué buena moza mi cuñada! ¡Qué buena moza mi cuñada, qué buena moza mi cuñada! ¡Qué buena moza mi cuñada, qué buena moza mi cuñada! ¡Qué buena moza mi cuñada, qué buena moza mi cuñada! ¡Certado! Sigan disfrutando de la fiesta señores Casi en la parte final ya